Alfonso Durazo Montaño anunció que asumirá el cargo de gobernador constitucional de Sonora a las 0 horas del próximo 13 de septiembre en una sesión solemne en el Congreso del Estado de Sonora y para las 12 del mediodía brindará su primer mensaje a los sonorenses, donde invitó a los integrantes del Gabinete de Seguridad Federal y al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo invitados a algunos compañeros del Gabinete de Seguridad. Por supuesto, el presidente de la República será un invitado permanente a nuestro Estado, pero hay que entender también las limitaciones que tiene invariablemente el presidente de la República para atender este tipo de eventos. Detalló que su primer mensaje sería en los patios centrales del Palacio de Gobierno, pero se tiene la opción del Auditorio Cívico del Estado en caso de que el clima no permita hacerlo al aire libre. En cuanto a la ceremonia del Grito de Independencia para el próximo 15 de septiembre, dijo que sí habrá este año, solo que se verá qué modalidad se utiliza viendo las condiciones que permita la pandemia en ese momento. En otro tema, Durazo Montaño aseguró que buscará aprovechar que Sonora será líder en producción de litio, que ya tiene gran potencial de granito y una industria automotriz fuerte para convertir a Sonora en un estado piloto para la transición a los vehículos eléctricos. Aseguró que respetará la concesión que ya tiene en Sonora la empresa de capital chino, Bacanora, pero dijo que hay otros 14 puntos con potencial para extraer litio y planea explorarlos durante su administración. Con imágenes de Alejandro Valenzuela, Gerardo Moreno, Fuerza Informativa Azteca.